Esto que veis aquí no es más que un conjunto de fotos que aparecen en el Cementerio del Entrego, en la plataforma que aparece en Facebook, y bueno pues, como veis, es lamentable a todos los dulces, después de todo lo que tuvieron que pasar los vecinos, y los protestos vecinales, y bueno pues, no sé si a quien corresponda, y parece que lleve un maravilloso lugar para que surja un nuevo romanticismo de la mano de escritores como Byron, pues Espronceda, Gustavo Fobéquer, Esmeralda Bronte, Mary Silley, porque esto desgraciadamente, cuanto menos amenaza, ruina. La cuestión es muy sencilla, si el ayuntamiento se vanaglorió de haber mediado para que los vecinos pudiesen seguir utilizando los servicios del Camposanto, y que pudiesen enterrar a sus fallecitos, bueno pues, lógicamente tendría que tomar la iniciativa y establecer por ejemplo un conjunto de bases para que hubiese una plaza, o dos, o les que hagan falta de enterrador en el cementerio de San Martín del Entrego, de San Martín del Rey Aurelio, y aprovechando que hay gente que está trabajando en planes de empleo, podría también, pues, enviarlos a que limpiasen, pues, lo que y el Camposanto, ¿no?, porque está muy bien saliendo las fotos cuando se establecen planes de empleo, cuando se dan premios a los mejores alumnos de San Martín del Rey Aurelio, cuando unos y otros, los miembros de la corporación, pues, defienden sus intereses y se tiren piedras unos a otros, pero también hay que darse cuenta de la situación de la gente que los vota. Espero que este vídeo llegue abierto a la corporación de San Martín del Rey Aurelio y que, de una vez por todos, se tomen medidas para solucionar este problema. Si no, bueno, pues, a lo mejor en las próximas elecciones, les urnes queden vacíes y los vecinos, a lo mejor, tomen otro tipo de movilizaciones. No todo va a ser como se publicita, les grandeces que hace el ayuntamiento, ¿no? Hay que estar a les dures y a les madures. Como siempre podéis hacer con el vídeo lo que queráis, porque va a la provincia de Crati Comos, y espero y deseo que quien tenga que hacerles cosas les haga. Hasta la próxima.